Teniente coronel, mi teniente coronel, el enemigo es invisible y no nos sirven los tanques. Podríamos vender las balas y comprarte este PCR que le parece si recortamos en gastos militares y protegemos de verdad la vida de nuestra gente. Teniente coronel, teniente coronel, el enemigo es invisible no nos sirven los tanques. Podríamos vender las balas y comprarte este PCR que le parece si recortamos en gastos inútiles y protegemos de verdad la vida de nuestra gente. Teniente coronel, mi teniente coronel, el enemigo es invisible y no nos sirven los tanques. Podríamos vender las balas y comprarte este PCR. Teniente coronel, teniente coronel, el enemigo es invisible y no nos sirven los tanques. Gracias. Gracias.